Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, que el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí. Inventarás tú los días y yo traeré el amor como hay de besos, soplaré como quieras que seas en él. ¿Por qué lo hiciste, Bernardo? ¿Por qué me besaste? Raquel, lo siento, lo siento. Mi idea no era ofenderte. Fue un impulso. No debiste. Perdóname, por favor. Es que me recuerdas tanto a mi amada Raquel. Dios mío, ¿quién era ese hombre que me besaba con los ojos vendados? ¿Quién? ¿Quién? Gilda, también. ¿Por qué ese recuerdo me atormenta tanto? ¿Quién es ese hombre que me besa con tanta pasión? ¿Y por qué tiene la vida en los ojos? ¿Será ciego, Dios mío? ¿Cuál es el misterio? Este será el mismo hombre del teléfono. ¿Aló? Esta no es la misma voz del otro día. Esta es otra. Bueno, ¿va a hablar o no, estúpido? Mira, si no tienes oficio, en vez de llamar por teléfono y quedarte callado, mete la cabeza en una lavadora funcionando, ¿ok? Mamá, no es para tanto. El pobre lo que ha hecho todo el día es pedir disculpas. ¿Quién es ese hombre? Me da la impresión de conocerlo. ¿Pero quién es? ¿Quién? La vida de la hija de la que vas a conocer, volvió el cuadro de Raquel Papelillos. Raquel, abre. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Ábreme la puerta, por favor. Vamos a dejarnos de formalismo si termina de abrir. ¿Qué quieres? Pero si le puso seguro. ¡Vamos, ábreme la puerta! ¿Cómo que qué quiero? No quiero abrir. ¿Cómo que no quieres abrir? ¡Vamos, abre! Es mi cuarto y no voy a abrirte. ¿Cómo que ese es tu cuarto, chica? ¡Aquí nada te pertenece! ¡Vamos, ábrame! ¿Quién será ese hombre que estaba en la sala? ¿Por qué me impresionó tanto? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, árabe! Mira, te estoy llamando Mira, que quiero hablar contigo A ver, si ahora me haces caso, estoy llamando Ya me tienes harto, no te conozco Yo no sé quién eres tú Y no hablo con gente desconocida Pero si yo quería... Me molestas Me fastidias, muchachita Pero si yo solo quería... Has interrumpido mi lectura Y no me gusta que me hagan eso Perdóname Es que... Vete de mi casa ¡Fuera de aquí! Este hombre que viene a mi memoria es igual que está en la sala ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué? ¿Por qué te encerraste esta tarde con llave? Porque yo no quería que Katy y su amiga me molestaran Lo sabía, lo sabía Pero te entiendo Te aseguro que lo entiendo Sabes una cosa, Bernardo Tu prima llegó acompañada de un hombre que... Que me pareció... ¿Te pareció qué? No, no sé Debe ser cosa que me imagino de pronto No tienes importancia Ha sido un día especialmente difícil ¿Por qué mejor no te vas a dar un baño? Te cambias de ropa Y mientras tanto yo te acomodo a la cama Para que te acuestes a dormir Por favor, Bernardo No te preocupes Yo misma lo puedo hacer Seguro lo estás diciendo Porque me ves en esta silla de ruedas, ¿verdad? Pero yo no soy ningún inútil Tranquila Yo en serio puedo Andaste a un lado Yo estoy acostumbrado a hacer mis cosas Me gusta La verdad que me gusta Así no me siento tan inútil ¿Y estas tijeras? ¿Tijeras? ¿Y estas tijeras? La verdad es que yo no sé, Bernardo Yo no sé qué hacían debajo de mi almohada Pero de alguna manera tuvieron que llegar allí La verdad es que yo no tengo ni idea ¿No recuerdas haberlas puesto debajo de tu almohada? ¿Y para qué? Bueno, será mejor que me las lleve Porque me parece un lugar demasiado peligroso Para guardar unas tijeras Quizás fue Esmeralda A lo mejor limpiando Se la cayeron allí en la cama Quizás Buenas noches, Raquel ¿Me abres la puerta, por favor? Sí Buenas noches Buenas noches Debo de cuidarme de Katy y Daniela Esas mujeres me quieren hacer daño Eso estoy segura Buenos días Buenos días, señora ¿Quiere que le sirva el desayuno? No, no, gracias, Esmeralda Yo voy a esperar para desayunar con un Bernardo No te preocupes Yo abro Ah, señora El doctor Morris llamó Y hoy viene a visitarla Gracias Ay, pero qué bella estás Hola Y qué linda Mi mamá me dice que una niña que va a recibir clase de piano Debe estar muy bonita ¿Estás oyendo, Esmeralda? Sí, ella es muy inteligente Pues, señorita Yo creo Que su clase de piano se va a demorar un poco Porque Bernardo aún no se ha levantado Que no Él siempre se levanta tempranito Vamos a buscarlo Yo creo que a Bernardo se le pegaron las sábanas No, mamá, ven ¿Y tú te atreves? Claro que sí, ven, mamá Ay, pero qué traviesa Vamos Bernardo, cuidado Bernardo, seguíte con cuidado Menos mal que llegamos a tiempo Si no fuera por Raquel, te hubieras caído Sí Es cierto Gracias, Raquel ¿Por qué hiciste eso, Bernardo? ¿Por qué te levantaste? ¿Pudiste golpearte? No sé Pero es un riesgo que tenía que correr ¿Por qué? No entiendo Porque tengo que volver a caminar Por ti quiero caminar de nuevo Por ti quiero volver a caminar, Raquel ¿Por mí? Sí Al verte a ti me siento lleno de vida Siento que me lleno de fuerzas Que me lleno de esperanzas ante la vida Esta misma vida que un día maldije Que un día me negué a seguir viviendo Tú has hecho posible este milagro, Raquel Raquel Mi amada Raquel Bernardo, yo no soy tu amada Raquel Yo soy simplemente una mujer sin pasados, sin recuerdos Una mujer que por caprichos del destino Se parece enormemente a tu esposa muerte Pero yo no soy ella, Bernardo Raquel Ojalá fuera ella Ojalá fuera la verdadera Raquel Para devolverte la paz a tu espíritu Pero no, yo no soy ella Lo sé Pero verte a ti es como estarla viendo a ella Es sentir como si mi esposa no hubiera muerto Tenerte a ti a mi lado es como haber recuperado a mi Raquel Y por eso quiero caminar de nuevo Bernardo Ayúdame, por favor Ayúdame Sí, chica Ayudé a Bernardo a caminar otra vez ¿Y cómo puedo ayudarte, Bernardo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De verdad te gustaría hacerlo? ¿De verdad estás dispuesta a ayudarme a ser el hombre que un día fui? Claro que sí Yo voy a ayudarte Yo voy a lograr que dejes para siempre Esa silla de ruedas Después del accidente Los médicos me aseguraron que con una buena terapia de ejercicios Podía volver a caminar ¿Y qué pasó? ¿Por qué no la seguiste? Digamos que no tenía ninguna motivación La pérdida de Raquel terminó con mis deseos de vivir Ya nada fue igual para mí Pero ahora, a través de ti, siento que ella ha vuelto Y esa depresión y esa desesperación en que estaba sumergido han ido desapareciendo Y ahora quiero volver a caminar Quiero volver a ser campeón de natación Y tú fuiste campeón de natación, yo no puedo creerlo Claro que no fue Yo siempre lo veía por la televisión Y cuando le debía su medalla se leía en un periódico Y yo recortaba sus fotos Ajá Aquí tienes un buen testigo Entonces, desde hoy mismo, si quieres, empezaremos los ejercicios ¿De verdad quieres ayudarme? Claro que sí De la misma forma que tú me estás ayudando a mí Ya mismo lo voy a correr Recién a mi mami Que vas a volver a caminar y a ser campeón de natación Chao Chao Raquel Chao mi amor Gracias de todo corazón Soy yo quien tiene que dártelas a ti Soy yo Perdón, si te duele mucho es mejor dejarlo Yo no quiero que sufras No, 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 al contrario, al contrario Ese dolor que siento es muestra de que estoy vivo Que puedo sentir No te detengas, por favor, Raquel No te dejes impresionar por mis gritos Yo aguantaré, ¿ok? Pero no te detengas porque yo quiero volver a caminar Déjalo tranquilo ¿Qué es lo que quieres? ¿Matarlo de dolor? Eso es lo que quieres No seas salvaje Tú no sufres de inicia Tú lo que estás es loca Seguramente te escapaste de un manicomio Y lo que quieres es matar a Bernardo Eso es lo que quieres, ¿verdad? Déjala, tía, por favor, déjala Ella solamente está haciendo lo que yo le digo Pero, por favor, Bernardo Date cuenta de que esta mujer no está preparada para esos ejercicios Y lo que haces perjudicarte No estuve en manos de un terapista, tía Y yo sé qué es lo que debo hacer Simplemente le estoy indicando eso mismo a ella Pero, bueno, es que tú no te das cuenta Es que nada, tía, es que nada Sal de aquí, por favor Nos estás haciendo perder el tiempo Como tú digas No le hagas caso, por favor, Raquel Sigue con los ejercicios Bueno, yo creo que ya fue suficiente por hoy ¿No te importaría si me ayudas así como hoy todos los días? Por supuesto que no Yo lo voy a hacer encantada Es que el día que te pares esa silla de ruedas El día que puedas competir en natación Yo me voy a sentir muy orgullosa, ¿sabes? Gracias, Raquel Disculpen Señora, el doctor Mori la esperé en su cuarto Voy enseguida, Emeralda Gracias, su permiso Bien pueda Yo no sé si podré decir lo mismo Lo mismo Me da miedo que recuperes la memoria Pienso que quizás Te pueda perder, Raquel ¿Y qué es lo que te asusta tanto? Esas cosas que sueño, doctor Es que a veces yo no puedo creer Que las imágenes que aparecen en mis sueños Tenga que ver con mi vida pasada Si fueran reales, doctor Les daría mucho miedo Bueno, pero No necesariamente tienen que ver con tu vida ¿Sabes? Cuando Cuando uno sueña Lo que sueña son esas cosas que están Escondidas En el subconsciente Bueno, en tu caso Puede haber sido una fuerte impresión Imagínate, por ejemplo, una pelea callejera Eso es Y no tienes nada que ver con tu vida ¿Y si todas esas cosas que aparecen en mis sueños Si tienen que ver conmigo? Para eso estamos aquí Para averiguarlo ¿Y qué ves? ¿Caras? ¿Cosas? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Son muchas las cosas Las imágenes que llegan a mi mente Recuerdo cosas tan distintas Caras Cuerpos Cosas Ya, 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 ya Calma 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 Ya está Ya está Ya está Hasta que llegamos Tranquila, tranquila Se acabó la sesión Yo me sigo sintiendo como Como dentro de un túnel Sin salida Sin saber qué es lo que estoy pisando Está bien, tranquilízate Tú tienes que calmarte Recuerdo lo que te dije Cálmate Tranquilízate Vamos a respirar Vamos Inhalación Exhalación Inhalación Exhalación ¿Te sientes mejor? Sí, mejor Mejor Quizás sea mejor no recordar Otra vez hay miedo Pero lo vamos a superar Lo vamos a vencer Yo te voy a ayudar Ya Ya, cálmate Así ¿Te sientes mejor? ¿Sí? Me siento Más relajada Bien Estupendo Bueno Ahora Tengo que irme ¿Sabes? Tengo Un paciente nuevo A quien debo ver ¿Y qué le pasó, doctor? ¿Le pasó lo mismo que a mí? No No, no, no Claro que no Él Él tiene una depresión Con algunos momentos De violencia Porque tiene una Una obsesión ¿Y por qué le dio eso? Bueno El paciente De quien te hablo Se niega A aceptar La muerte De su esposa Una mujer Joven Hermosa Un matrimonio de poco tiempo Que nunca pudo ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué le pasó eso? Ah Bueno Todavía no conozco a fondo La historia Pero por lo que pude saber Esta fue una relación Llena de intrigas De mentiras Y mi paciente Se siente culpable Porque Siempre dudó De su esposa ¿Y había motivos Para esas dudas? Bueno No sé Según me cuenta La madre de mi paciente La esposa Siempre lo amó Ah Claro Ahora Él quiere rectificar Y es demasiado tarde Porque ella está muerta ¿No? Ella está muerta Pero Él insiste En que En que su esposa Está viva Y jura además Es que Lo llama por teléfono Pobrecito Sin conocer ese hombre Que usted está tratando Doctor Y ya siento lástima por él Mucha lástima Ya, ya Siempre te quise Gracias Por perdonarme No, mamá No, mamá No No, mamá No 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 Ese recuerdo Era mi mente Como si Lo estuviera viviendo De nuevo Ya Cálmate Cálmate No te desesperes No te preocupes Pobrecita ¿Por qué tuvo que morir así? ¿Por qué? Pero tú sabes Qué mujer era esa Lograste recordarlo Esa mujer que murió A mis brazos Era Era mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi pobre mamá Que murió En mis brazos Cálmate Cálmate Raquel Cálmate por favor No llores más Pero Fue tan real ese recuerdo La vi en mis brazos Pero tú estás segura De que esa mujer Era tu madre Completamente segura Bernardo Sobre eso No tengo la menor duda ¿Entonces recuerdas Cómo se llamaba tu mamá? Sí Bernardo Lo recuerdo Lo recuerdo muy bien Dime el nombre Anta Dime el nombre De tu mamá Su nombre era Por favor Señora Cecilia ¿Qué es lo que tiene que decirme? Tú Fuiste arrancada De mis brazos Cuando naciste Porque 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 mi madre Nunca me perdonó Que te hubiera traído Al mundo Sin estar casado Dios mío ¿Entonces? Tú eres mi hija Mi verdadera y única hija Mi hija Cecilia Mi mamá se llamaba Cecilia Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto ¿Qué hace falta? Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada Que pienso en mí Me sabe bien Pues aún huele a ti Mi almohada Y es que contigo Yo soy feliz Musa anhelada Musa anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Traeré el amor Como aire Precioso Soplaré Como quieras Que seas seren Tu armonía Ozan Enventarás tú-feas Es que suficiente Jaquí Es que nada Desde el lugar Sí Son Natarás tú-feas